En 4 de mayo del 1989, un día cualquiera, ¿qué se hace un día cualquiera entonces? Se lava, se plancha, se pregunta y se responde, nada fuera de lo común, excepto que se respondió una pregunta importante y polémica, pregunta que ha generado dolor de cabeza a incontables guionistas, directores, productores, una pregunta que probablemente has dicho, es esa novela que tanto te gusta, o esa serie, esa caricatura o anime que disfrutas, ¿vale la pena que muera el protagonista? Bueno, pues ese 24 de mayo una persona dijo que sí, y lo demostró con su propio trabajo, su trabajo más reciente, se trata del señor Akira Toriyama con Dragon Ball Z, a finales de los años 80 el anime estaba a un paso de experimentar su mejor momento, esto gracias al trabajo más reciente de este señor, quien contaba tan solo con 4 capítulos en esa fecha y le tocaba lanzar el quinto episodio, ese 24 de mayo del que les hablo, la reacción del público iba a ser evidente, aunque solo el tiempo podía decir si esta idea de Akira era buena o mala, y tomando en cuenta que han pasado 31 años y todavía se sigue discutiendo sobre ese caso, creo que no le fue tan mal, señores acomódense, relájense, pero no se duerman, porque hoy tenemos tema, el día que Dragon Ball Z cambió todo, pero ah, dale like y suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido que se suba a este canal, bien, seguimos, acaso una historia puede mejorar si muere su protagonista, veamos que sucede al principio del capítulo, dudo que la cosa esté muy complicada como para tener que explicar todo lo que pasa, bien, a ver, un niño en el aire, un hombre verde sin el brazo izquierdo, un extraterrestre pisando otro extraterrestre, vale la pena explicar, todo comienza aquí, Picoro se mantiene atento a su rival, Goku, quien antes lo venció, impidiéndole su conquista al mundo, encima de eso, este señor tiene otro problema, miren, un guerrero de su planeta y específicamente de su clan, está, vamos a decir, a punto de morirse, tiene los días contados y, bueno, cual es el problema con eso, bien, presten atención, este señor que ven en pantalla se llama Kamisama, quien logró ser dios de la tierra al separar la maldad de su ser y esta parte maligna se personifica, creando así a Picoro Daimaku, uno de los mejores villanos que ha tenido esta franquicia, pero hay un dilema, los dos son una sola persona, Kamisama es el bien y Picoro Daimaku es el mal, por lo tanto, si uno muere, se va el otro, y el que estaba en el monte, que tiene que ver, bueno señores, este es Picoro Jr., hijo de la parte malvada de Kamisama, nació con el objetivo de matar al asesino de su padre, Goku, Kamisama, el dios de la tierra, Kamisama, el dios de la tierra, está vivo porque Picoro Daimaku dejó heredero, la personificación de su propia maldad lo mantiene vivo, ahora viene, Kamisama está muy viejo y le queda un año de vida, Picoro Jr. entonces está en peligro, debe matar a Goku lo más pronto posible para cumplir con el objetivo de su padre antes de ser víctima de su propio destino, al ver que Goku es mejor que él, solo puede confiar en dos cosas, su entrenamiento y su arma más eficaz, su inteligencia, para hacer todo lo que pueda en este último año, y ahora sí volvemos a la escena del monte, entre todo eso entonces nos toca una sorpresita y también le toca a él, porque vienen visitas, exactamente este señor, este señor viene con un dispositivo verde, todo esta cuestión, nadie sabe qué carajo es lo que está pasando, pero pinta raro, el tipo vuela, es fuerte, y... Pero tú no eres el oponente indicado para mí, y también hace eso, resulta que él fue por curiosidad a comprobar si era cierto que este señor tenía esa cantidad de poder de pelea, aunque le dice que hay una persona superior a él en eso, como si faltaba que se lo recuerden, y hablando de él, ¿qué ha pasado con Goku? Bueno señores, Goku ha cambiado bastante, es el ser vivo más poderoso de la tierra, todavía lo sigue siendo, pero con la diferencia de que ha tomado un paréntesis en su vida para tener una esposa y un hijo, que se llama Koja, él y su hijo acaban de llegar a la casa del maestro Roshi para reencontrarse con sus viejos amigos, Krilin, Bulma y obviamente el mismo maestro y todo es risas y alegría, hasta que notan que alguien se acerca a toda velocidad, es la misma persona que asustó a Piccolo este tipo baja al lugar y le reclama que ha hecho durante su estancia en la tierra, como si ya lo conociera al ver que Goku no sabe ni qué carajo lo que está hablando y que se está reuniendo con terrícolas le pregunta si ha sido golpeado o se ha golpeado la cabeza el maestro Roshi tomó la palabra y dice toda la verdad, la respuesta es sí mientras su abuelo lo llevaba por unas montañas, Goku cayó hacia el fondo, teniendo así una contusión que le dejó una cicatriz, le dejó con vida, pero sobre todo con un gran cambio de actitud y es lo que conocemos hasta el día de hoy como Goku y la cosa no se queda ahí, este señor se da cuenta que hay un niño con cola y Goku no tiene entonces le pregunta furioso a Goku, ¿qué le pasó a su cola? este le responde que se la quitaron, disgustado con esto al ver que Goku tiene una vida normal, pasa a decirle toda la verdad la razón de la fuerza que Goku posee, viene de su raza, llamada Saiyajin que son provenientes del planeta Vegeta, una raza utilizada para destruir ciudades y vender los planetas a buen costo, es una raza a punto de extinguirse debido a la destrucción de su planeta y es su deber destruir, no forjar lazos de amistad como es el caso de Goku mejor conocido como Kakaroto, hermano menor de Radius, este señor su hermano entonces, ahora que ha dicho su verdadera identidad le propone una prueba para retomar su orgullo, asesinar 100 humanos y llevarlos a la casa de su maestro Goku se niega pero es en vano, inmediatamente se da cuenta que Radius es superior a él y se lleva a su hijo con el objetivo de extorsionarlo Goku entonces tirado en el suelo no sabe qué hacer, su mejor amigo intentó ayudarlo y no pudo intentó salvar a su hijo por su propia cuenta y no pudo completar el objetivo que Radius eliminó ahora estando a la merced de su hermano entonces Picoro llega como el chapulín colorado y se dispone a trabajar en equipo junto a Goku en contra de su voluntad, claro, cada uno se reúne Picoro y Goku para enfrentarse a quien puede acabar toda la humanidad bajo el concepto de un equipo Picoro y Goku se enfrentan a lo desconocido sin saber que esta pelea cambiaría sus vidas y también se estaba a punto de iniciar la aventura que volvería a su creador en una leyenda viva del anime y el manga bien, ambos llegan al lugar donde se encuentra Radius con el hijo de Goku y a partir de aquí suceden dos cosas muy interesantes que nos demuestran el increíble talento de Picoro como guerrero con el paso del tiempo ha imitado los métodos de entrenamiento de su rival Goku al añadir pesas a su turbante y hombreras igualando a Goku en resistencia pero lamentablemente Radius es demasiado poderoso para que ellos con sus ataques logren hacerle daño es demasiado para los dos logrando en un ataque asustar a Goku y desintegrar el brazo izquierdo de Picoro mientras Radius se hurla de ambos Picoro le pregunta a Goku si tiene alguna técnica nueva que le pueda servir Goku le dice que no y aquí viene el segundo punto que quiero destacar de Picoro Picoro entonces le informa que solo existe una técnica capaz de acabar con este señor una técnica creada por el mismo para acabar con Goku señores se han cambiado los papeles Picoro por fin ha logrado ser mejor que Goku mientras este le confiesa que esta es la única pelea que no ha disfrutado e incluso es la primera vez que Goku siente miedo por una batalla Picoro entonces se da un plan si Goku distrae a Radius lo suficiente como para cargar la técnica están salvados de lo contrario si Radius ataca a Picoro están perdidos entonces Goku ataca a Radius y hace un Kamehameha y dirige toda su energía y la técnica en si impacta de lleno a Radius pero no le hace daño Goku entonces sin energías recibe una de las mejores técnicas de Radius cayendo en picada al suelo es el momento Picoro entonces dispara su ataque a gran velocidad pero Radius logra esquivarlo aunque él mismo admite que ese ataque pudo acabar con su vida lamentablemente no pasó Goku entonces atemorizado toma una buena decisión antes de cometer el mayor error de su vida aprovechando el momento en que Picoro acaba de distraer a Radius Goku sujeta la cola del mismo y por fin solo hay que esperar a Picoro y esta pesadilla se va a terminar pero Goku señores no está bien recuerden se encuentra fuera de sí y lo único que desea es salir de ahí es la primera vez que Goku siente temor en una batalla así que está dispuesto a hacer lo que sea para que esto se termine Radius ve su actitud y aprovecha esto para humillarse frente a su hermano pidiendo perdón atemorizado y sin fuerzas Goku es el peleador más débil de los tres aunque esté agarrando el punto débil de su hermano realmente está en una situación delicada ya que no tiene mucho que hacer más que confiar en su enemigo para acabar con otro enemigo y este es su hermano y le está pidiendo perdón una y otra vez y se humille de todas las maneras posibles ahora realmente por su falta de confianza desconfía de todo y no sabe qué hacer esto le trae la peor decisión de su vida al escuchar las súplicas de su hermano vienen a mi mente todos los momentos en los que Goku perdonó a su rival cuando era superior a ellos Goku ingenuamente piensa que esto se repite todas las veces que él quiera y comete el mayor error de su vida su propio miedo e ingenuidad le tendieron una trampa y ahora se encuentra en una situación distinta a la que estuvo segundos antes agonizando por su ingenuidad recibiendo el castigo de su hermano mientras lo humilla para que muera de la peor manera posible pero hay una persona que solo puede escuchar los gritos de dolor de Goku y las burlas de Raditz aunque es imposible que ayude o eso pensaba esta es la primera vez que Piccolo y Gohan están en el mismo sitio y a partir de aquí comienza el quinto episodio Piccolo indefenso es testigo del talento de Gohan quien en un ataque hizo lo que ninguno de los guerreros más poderosos de la tierra fueron capaces de hacer aunque todo ese talento le falta práctica Gohan no fue capaz de seguir la acción siendo noqueado por Raditz quien por fin está malherido pero también está furioso y dispuesto a terminar este encuentro de una vez por todas bien menos de un minuto la situación cambia drásticamente miren si aparte de tener un punto débil está malherido existe esperanza de ganar Goku al ver que su hijo va a morir sujeta a Raditz lo más fuerte que puede su poder de pelea es mínimo sus costillas están rotas pero su hijo debe vivir tomando una decisión que cambió el destino de la tierra un padre ausente un enemigo menos un destino oscuro y un sueño cumplido todo esto en menos de un minuto y cuando pensamos que todo ha terminado Raditz dice sus últimas palabras ellos también saben que he sido derrotado y vendrán dentro de muy poco terminando así la batalla más importante de su época un día oscuro para la tierra conclusión bien volvemos a la pregunta del principio vale la pena que muera el protagonista en mi opinión sí todos los personajes evolucionan a partir de estos cinco episodios cerrando la grandiosa etapa de Dragon Ball Bulma y Krillin consiguen reunirse con el resto de compañeros siendo esta la primera reunión de los guerreros Z grupo que dejaría momentos legendarios a esta franquicia si esta batalla no sucedía esto no hubiese pasado a pesar de morir Goku aún posee su cuerpo gracias al dios de la tierra Kami-sama quien necesita de su ayuda pidiéndole que acepte el reto del camino de la serpiente si logra llegar al final será discípulo del Kaiosama del norte dios de las artes marciales personaje icónico de Dragon Ball Z si esta batalla no sucedía esto no hubiese pasado al morir Raditz su rastreador envió toda la información que analizó o sea la ubicación del planeta tierra las personas que conoció y toda la información que Piccolo dijo sobre las esferas del dragón todo esto ha sido enviado a sus dos compañeros que también poseen un rastreador Nappa un guerrero de élite ayudante de Vegeta el príncipe del extinto planeta Vegeta en cuanto a Piccolo las cosas han cambiado 5 años de entrenamiento han sido útiles para salvar su vida y sobre todo para cumplir el objetivo de su padre matar a Goku pero ahora tiene que elegir su destino o espera la muerte de Kamisama para que todo llegue a su fin o se prepara para la llegada de Vegeta y Nappa Piccolo prefiere la última opción y ahora con una convicción propia entrena a Gohan para asegurar su misión sobrevivir todo el tiempo que pueda Piccolo al criar al hijo de su enemigo acaba de iniciar un cambio drástico a comparación de su padre para iniciar una amistad icónica en el mundo del anime si esto no pasaba muchas cosas dejaban de existir cosas que hacen de Dragon Ball Z el shonen más conocido de todos los tiempos por todo lo que desencadenó este momento pienso que la muerte de Goku fue una buena decisión y tú qué opinas sobre esto házmelo saber en la caja de comentarios señores eso ha sido todo por hoy nos vemos cuídate chao 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 Gracias.